Música 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 Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que deseo ya me importa un vuelo Música Yo sigo mi vida jugando a las calles Comino y mujer espirando a los dos Cazando el parón tan simple Música Yo sigo mi vida jugando a las calles Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle al que no hay vestido al vacario Pregúntenle al diablo y les contestarán Que sepan sin mal y le dicen el mal Música Eso, que bonito, que bonito Música 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 Música